Por cierto, ayer íbamos a ver unos vídeos sobre el beso de Iker y Sara, y ayer al final no vimos nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Dimos paso a unos vídeos y no entró ninguno, que fue un momento precioso para estar aquí. Maravilloso. Pero bueno, ya he hablado con Chispi, nuestra realizadora, y bueno, sí vimos una reconstrucción del famoso beso, como se pudo ver en Telecinco. Y así es como les habría gustado verlo en Telecinco. Así es como les habría gustado verlo en Telecinco. ¿Lo podemos ver, compañeros? Y el siguiente vídeo, a lo mejor, el cómo nos habría gustado a nosotros que fuera el beso de Iker y Sara. Tampoco, lo que pasa aquí. Tú no habías hablado con Chispi. Sí, sí, no, sí. Hablé y voy a volver a hablar. Si ya llamándose Chispi, alguien que no da su verdadero nombre no es de fiar. Me va a oír, me va a oír. Ricardo, ¿y yo qué hago? Espera, espera, sí. Espera, espera, sí. No me dejes aquí sola. No entras, hombre, no. Toma. ¿Esto qué es? Haz malabares, que yo vengo ahora. Me va a oír esta. Me va a oír esta. La Chispi esta me va a oír. Pero bueno. ¿Qué? Mata a compañeros del equipo si quieres, pero no durante el programa. Vale, 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 vale. Y mucho menos a la realizadora, hombre, que no entran los vídeos. Mato yo a compañeros del equipo durante tu sección. ¿Por qué no puedes? Es que estás comiendo la mesa. Anda, tira, tira. Tira. Tira, consejos vendo y para mí no tengo. Tira. 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 Bueno, pues solucionado. Chispi parece ser que... Para una vez que me sale. Como no nos entré en los vídeos, estamos apañados contigo. Bueno, parece ser que Chispi se ha cogido unas vacaciones.